Padre, ya murió Madre, ya se fue Mis amigos se dejaron de ver, de llamar, de bailar y de ser Estoy aquí solo, tal vez Mi pueblo es ahora una nación Un cuento, ciencia, ficción Cuántos años pasaron desde que nos dimos aquel abrazo gris Y en exclusión, mi corazón ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Música Si el viento te lleva Esta canción Esta canción Esta canción ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?